¡Eh! ¡ ¡Sí! ¡Yá, ¡Pues a Давай, ¡Pues a Давай, ¡Pues a Давай... Señor, estamos en el cuartel. Señor, estamos en el cuartel de la policía de Barahona. Están maltratando a un periodista. Señor, estamos en el cuartel. 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 La defensa de armas criminales justificantes de nuestra gobernadora y de nuestra gobernadora. Reposando en ventas de su cueva, asistiendo a la señora Perala. Gracias.